El quinto y último, su punto de preparando para el regreso de Cristo es lo siguiente. Anticipando su regreso nos llena de confianza gozosa. Lo repito. Anticipando su regreso nos llena de confianza gozosa. Lo que esperamos en el regreso de Cristo no es el fin del mundo, ni aún la resurrección de nuestros cuerpos, sino que Jesús sí mismo. Estamos esperándole a Él. Aunque el regreso de Cristo va a ser un evento, aún más es una persona. Aleluya. Pablo refiere a eso en Tito 2.13 como nuestra esperanza bendita. Nuestra esperanza bendita. Vamos a verle a Él. Aleluya. Y leemos en 1 Juan 2.28. Ya hemos leído esto en otro video, pero voy a leerlo de nuevo. Y ahora, hijos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Anticipando la segunda venida de Cristo, nos llena de confianza gozosa. Sí, nos regocijimos ahora por fe. Experimentamos a Él personalmente hoy por medio de su palabra y su espíritu y los sacramentos. Pero ahora, en un sentido, como Pablo dice en Corintios, ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Un día, nuestra fe va a convertirse en vista y vamos a conocer cómo nosotros somos conocidos. Si estamos regocijándonos en el Señor ahora, si podemos gozarnos hoy en día en el Señor Jesús, ¿Qué día de gozo ese día va a ser? ¿Amén? Una pregunta que la esposa de Steve Simmons hizo con él un día fue lo siguiente. Pensando en todas las cosas que hemos hablado de. Si la segunda venida de Cristo significa todo eso, ¿Por qué la mayoría de los cristianos hoy en día, como opuesto de los cristianos primitivos, ¿Por qué los cristianos hoy en día no realmente anhelan y anticipan el regreso de Cristo? Y es una pregunta muy buena. ¿Amén? Una pregunta muy buena. La expectativa del regreso de Cristo, la ansiedad en una manera positiva, la anticipación del regreso de Cristo, fue una marca vital del Nuevo Testamento. ¿Por qué esta anticipación, ese anhelo para su regreso, no es muy obvio en la mayoría de los cristianos hoy en día? ¿Por qué no estamos esperándole a él con mucha emoción, entusiasmo? ¿Por qué no estamos preparándonos bien? ¿Por qué no estamos pensando en el propósito de su regreso y entendiendo eso muy bien, muy bien, en una manera buena? ¿Por qué? Y lamentablemente la ausencia de nuestra anticipación de su regreso es en un sentido una medida, una medida, una indicación de nuestro estado contento con la ausencia de Cristo. Eso es lo que significa en el fin. No perdemos a Cristo suficiente, no extrañamos a Cristo, es la mejor palabra. Yo extraño mucho a todos mis amigos venezolanos. Les extraño, los extraño muchísimo. ¿Extraño a Cristo en la misma manera o aún más profundamente? No extrañamos a Cristo, unos de nosotros. No anhelamos suficientemente bien a estar con él. No deseamos a estar con él. Estamos complacidos con la situación como es. En un sentido esto es entendible porque tenemos nueva vida en Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos propósito en el Señor y todo eso. pero eso no es lo mismo como como el ver a Cristo cara a cara y adorarle a él en su presencia actual. Amén. Entonces, si como cristianos no tenemos una esperanza profunda, no tenemos un anhelo profundo a estar con él, a recibirlo en su segunda venida, necesitamos orar y arrepentirnos. Necesitamos implorar o rogar a Cristo a perdonarnos y aumentar nuestra pasión y amor para él o por él o para con él. Yo necesito arrepentirme acerca de mi actitud como tibia de su regreso. Si él venga un día no sé cuándo hasta que venga voy a seguir trabajando. Y sí, debo seguir trabajando. Pero debo seguir trabajando fuertemente con una anticipación fuerte también. Venga Cristo, venga, por favor, venga. Deseo verte, deseo abrazarte físicamente, Señor, con mi nuevo cuerpo. Deseo que todos nosotros te adoremos, Señor, en tu presencia. Oh, Señor, que venga ese día malanata, que venga, Señor, ven, Señor, ven, por favor. Y que me perdona, Señor, por no tener esta pasión en mi vida, por no predicar con esta pasión sobre su venida, por no ayudar al pueblo de Dios a entender la importancia de su regreso y cómo preparar para su regreso, Señor. Que nos nos perdona, Señor, que nos perdona y nos ayuda. Nos arrepentimos en el nombre de Cristo Jesús y nos damos a ti, Señor, toda la gloria, todo el honor, toda la honra y todo el poder, en el nombre poderoso de Jesucristo que viene pronto. ¡Jaleluya! Amén.